Buenos días, mi nombre es Fernando Gómez, soy precandidato en tercer lugar para integrar el equipo de consejeros escolares de la lista Dar el Paso por el Frente Juntos. Soy docente de nivel secundario, tanto en gestión estatal como privada, también ejercí como docente de nivel terciario. Nunca participé en política hasta este momento, cuando me convocaron y vi cómo iba a estar conformada la lista, no lo dudé. Encontré gente con muchas ganas de cambiar la realidad en que vivimos. Encabezado por Fagón Dománez, que pone como pilar principal la educación, hecho que estoy de acuerdo, ya que sin educación el presente y el futuro es muy difícil. Es por eso que decidí participar en política, porque creo que si todos nos comprometemos y nos animamos a dar el paso, podemos tener la Argentina que todos merecemos y queremos. Nuestro compromiso es trabajar de forma colaborativa, teniendo en cuenta todos los objetivos que tengan los demás partidos también, todo para hacer a la mejor calidad educativa. El objetivo es gestionar para que la escuela sea un punto de partida del cual la justicia social, la igualdad y la inclusión sean una realidad. Para lograr la revolución del conocimiento necesitamos de todos los actores. Bueno, buen día, soy Ariel Gutux, primer precandidato a consejero escolar por la lista que recién mencionó Fernando. Estamos notando en nuestros diálogos que el consejero escolar suele correr detrás del problema. Generalmente ante una necesidad se determinan decisiones que no siempre coinciden con lo que uno viene planificando. Por lo tanto, creemos que es posible programar obras de mediano y largo plazo para que las decisiones coincidan con lo que uno está planificando y dejar de tapar baches o poner parches y poder anticiparnos a determinados problemas. Otra de las cosas que creemos necesario es establecer un vínculo entre el consejo escolar y el municipio. Bueno, queremos que exista una relación honesta y transparente y acompañar al municipio en actividades culturales que tienen que ver con la educación no formal, también acompañar al municipio en actividades que tengan que ver con la prevención y el cuidado de la salud y también en cuestiones de seguridad de la actividad escolar. Bueno, para finalizar, quiero pedirle a los ciudadanos que se acerquen el 12 de septiembre a votar. Somos una opción y recuerdo que integramos la lista de dar el paso dentro del Frente Juntos con Facundo Manes como precandidato a diputado nacional, Claudio Rossi y Vianne Dioli como precandidato a diputados provinciales, Fernando Blasevich, Virginia Bolacel, Rodrigo Níder, Claudio Avidal, Esteban Dordoni como precandidatos a concejales, quienes habla, Fabián Hachoso y Fernando Gómez como precandidato a consejeros escolares. Repito, acérquense a votar. Somos una opción. Muchas gracias. Gracias.